Me encanta, me encanta. Bueno, mira, como uno se mete todos los días en el Face, hoy vamos a estar complaciendo y quiero que ustedes sean parte de este segmento. Tenemos una chica que escribió aquí y se llama Daniela Romero. Ella me pregunta, Sisto, yo trabajo en el mostrador de una línea aérea, obviamente no vamos a mencionar la línea, pero ella quiere opciones de cómo se debe maquillar, así que perfecta la pregunta, porque todas aquellas mujeres que trabajan como Daniela en una línea aérea y tienen que estar desde quizá a las dos de la mañana listas para estar todo el día atendiendo gente, tienen que tener un maquillaje que sea dos cosas. Primero, extremadamente natural, porque se ve muy mal que una mujer tenga demasiado maquillaje temprano en la mañana y también se ve muy mal que una mujer tenga demasiado maquillaje cuando tiene que trabajar con algunas personas. Por ejemplo, personas mayores, personas obesitas y todo eso, así que vamos a hacer un maquillaje que sea neutral para que luzca bien todo el día y le caiga bien también a las personas. Otra cosa, la cantidad de colores y la cantidad de tonalidades que te puedas poner es muy importante. Mientras menos colores lleves en el rostro, más va a ser en tu belleza natural. Mientras más colorinchas te pongas en el rostro, más vas a ocultar quizá el rasgo de tus ojos o quizá lo lindo de tus labios. Hoy tenemos nuestra Anita aquí, que Anita nos va a presentar exactamente el tipo de peinado, vestuario y el maquillaje que tú debes llevar. Así que empezamos primero con una base, preferiblemente que esta base sea cremosa para que dure todo el día. Y si vas a usar un polvo, preferiblemente que el polvo sea un polvo compacto, así no tienes que estar retocándote durante el día, ya que no tienes el tiempo quizá de salir a retocarte cada 15, 20 minutos por el sudor o algo así. Así que ya tenemos antemano nuestro polvo compacto, nuestra base en crema y estamos listísimos para comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es buscar la brocha del blush o del colorete. Y vamos a usar un color rosado, ¿por qué? Porque está requerido y comprobado que el color rosa es un color que le cae a todo el mundo bien. Y vamos a usar un color rosa suavecito. Si eres trigueña te va a caer como anillo al dedo. Si eres blanquita, como nuestra querida modelo, también te va a caer muy bien. Vamos primero a pintar todo el ojo con este blush. ¿Cierra? Vamos a poner un solo color en todo el ojo para que sea suavecito. ¿Ok? Esto lo vamos a usar con la brocha del blush para que puedas hacerlo en 1, 2, 3. Así que aquellas mujeres que tienen que levantarse a las 2 de la mañana para estar a las 4 ya en el counter, pues sería perfecto para ellas. El mismo color que estamos usando lo vamos a mezclar con un poquito de color ámbar. Así que vamos a buscar aquí nuestro rosado y vamos a mezclarlo con un color ámbar, que es este que está acá. ¿Para qué? Para entonces marcar nuestras mejillas. ¿Sonríe? Siempre vamos a marcar lo que es el aponchico, la manzana de los cachetitos. Al tú sonreír vas a poner el color en la manzana del cachete para que te dé suavidad y te da naturalidad. En los años 80 sucedaban muchos que te decían, bueno, chupa, y cuando tú chupabas se marcaban quizás los pómulos de forma diferente. Al hacerlo así, sonriendo solamente, estamos seguros de que vamos a marcar nuestra manzana del cachete para lucir súper suavecita. Recuerda, cuando trabajas con mucha gente tienes que tratar de caerle muy bien a la mayoría de las personas. Algunas de esas personas vienen retrasados en su vuelo, se ponen histéricos o tú tienes que lucir muy bonita. Vamos entonces a buscar una brochita de estas de punto y vamos simplemente a usar un color que sea color vino oscuro, que es prácticamente el tono más oscuro que te pueda dar el color rosado. Y con esto vamos a delinear la parte de atrás. Mira, arriba. Arriba. Vamos a delinear la parte de atrás para hacer un pequeño sombreado al final. ¿Por ahí? Arriba. A esto le vamos a aplicar un poquito del mismo color en la parte de arriba, solamente a los finales. Cierra. Puede que ganan toneladas de tiempo porque ya llevamos cuatro minutos aquí y tú verás como el maquillaje va a terminar en un segundo más y queda súper bonita. Lo importante del maquillaje para las mujeres que trabajan en mostrador, vuelvo y les digo, es que no tengan líneas muy marcadas. Nada del delineador líquido, nada del delineador arriba fuerte. Vamos a marcar con lápiz, mira arriba, la parte de adentro del ojo para darle profundidad y darle intensidad a la mirada, sobre todo en la parte de atrás. ¿Ok? Chévere. Mira arriba. A esto le vamos a añadir unos labios que sean muy suaves, dos, tres capas de máscara y listísima. En los labios suaves me voy a ir con un color coral, que es prácticamente la mezcla de lo que es un rojo con un rosado muy suavecito. Nada que sea chillón, por favor, porque las mujeres tienen que tener los labios bien suaves cuando trabajan con mucha gente. Recuerda, lo importante es respetar al público, caer bien y sobre todo estar suave todo el día. Y finito. Me pongo la última capa de máscara. Mira hacia abajo. Recuerden que siempre van a poner el aplicador dentro de las pestañas. Vamos a moverlo en zig-zag para que todas nuestras pestañas cojan el producto. Preferiblemente en la parte de atrás para alargar los ojos un poquito. Y ya vieron que en cuatro minutitos estamos listísimas. Así que ya saben, si trabajas en un demostrador con muchas personas, este es el tipo de maquillaje. ¿Ok? Cabellos recogidos es bien importante que se vean limpios y saludables para que no parezca que vas para un boliche. Porque cuando trabajas con mucha gente, tienes que lucir así de fresca. Muchas gracias. Y después de esto nos vamos a una pausa. Recuerda, entra siempre al www.facebook.com, diagonal, pura vida y haznos tus preguntas porque para eso estamos aquí. ¡Chau!